En el video de hoy les enseñaré a hacer la mejor granja de mobs y experiencia de la forma más fácil y eficiente en Minecraft Bedrock. Funciona para la versión 1.21 como también para otras versiones. Les recuerdo que esta granja también funciona para móvil, Playstation, Xbox, Windows y Nintendo Switch. También quiero invitarte a suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba nuevo video. Sin más nada que decir, estos son los materiales que vamos a utilizar para hacer la granja. Son 20 stacks de bloques de construcción. Bueno, primero lo primero, van a buscar un océano para hacer la granja. Ya que mucha gente se confunde en los videos y hace las granjas en este tipo de ríos. Para que tengan en cuenta que este no es un océano, esto es un río, así que no hagan las granjas en estos lugares. Cuando decimos océano, a esto es a lo que nos referimos. Así que primero nos vamos a alejar un par de bloques de la orilla para no estropear la granja. Y vamos a bajar hasta el fondo del océano y vamos a colocar bloques hasta la superficie. Una vez hayamos subido hasta la superficie, vamos a subir unos cuantos bloques hacia arriba. La cantidad de bloques que subiríamos sería dependiendo de la cantidad de chunks que tengamos en nuestro Minecraft. Ejemplo, yo juego a 8 chunks. Como puede ver dice distancia de renderizado, 8 chunks tendría que subir 135 bloques. Igual en pantalla les estaré dejando una lista de cuantos bloques tendrán que subir dependiendo de sus chunks. Ahora yo les recomiendo que a toda la hilera de bloques que hicieron hacia arriba le pongan escaleras para que puedan subir tranquilamente a la granja. Luego, una vez estén en la cima, van a colocar 2 bloques hacia un lado y un bloque hacia el otro lado. Luego, viniéndose la parte de atrás, van a colocar 5 bloques hacia adelante. Cerramos el rectángulo y rellenamos. Y ahora, del lado contrario de las escaleras, vamos a venir y vamos a contar 1, 2, 3 y acá vamos a colocar un cofre doble. Detrás del cofre doble vamos a colocar 4 tolvas conectadas. Ahora vamos a rodear la tolva y los cofres de esta manera. Y vamos a subir 3 bloques de altura, los bloques con los que rodeamos. Ahora acá vamos a colocar 2 bloques sólidos y acá 2 bloques sólidos más. Luego, encima de las tolas vamos a colocar 4 losas y acá sería el lugar exacto donde vamos a matar a los mobs. Ahora, a todo esto lo vamos a subir 17 bloques más de altura. Una vez hayan extendido los 17 bloques de altura, vamos a venir y en la parte del centro vamos a colocar 4 carteles de esta forma. Una vez hayan colocado los carteles, vamos a subir 3 bloques más de altura toda la estructura. Bueno, una vez que hayan subido los 3 bloques de altura, en el bloque del medio van a colocar 4 cubos de agua. Pero solamente van a tener que traer 2 porque les voy a dar un tip para que puedan hacer agua infinita y no tendrán que bajar y subir a cada rato. En alguna esquina van a hacer este cuadrado de 2x2 y van a colocar agua en una esquina y agua en otra esquina. Y ahí tendrían agua infinita. Así que van a agarrar 4 cubos de agua y van a colocar un cubo de agua acá, otro acá, otro acá y otro acá. Luego romperían la estructura. Bueno, ahora toda esta estructura la vamos a subir 6 bloques más de altura. Una vez hayan subido los 6 bloques de altura, hacia cada lado nos vamos a expandir 8 bloques. Así como les voy a mostrar a continuación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y así haríamos con las demás esquinas. Luego de haber extendido todo esto 8 bloques, van a ir a las esquinas y le van a subir 2 de altura a todas las esquinas. Luego van a venir hacia el centro y en las esquinas del centro van a colocar 2 bloques más de altura, así como voy a hacer yo. Unirían estas esquinas a los bloques estos. Y así tal cual harían con las demás esquinas. Les debería de quedar así. Esta parte es muy sencilla ya que vendríamos a las esquinas y lo único que tendríamos que hacer sería unir esquina con esquina. Y luego de unir esquina con esquina vamos a rellenar todos los cuadrados. Si hicieran todo bien la plataforma les debería de quedar de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer sería venir a una de las esquinas y vamos a subir 2 bloques de altura. Y haremos un marco a toda la granja de 2 de altura. Lo siguiente es muy sencillo ya que solamente tendríamos que colocar 2 cubos de agua así como voy a hacer yo en todas las esquinas. Les recuerdo que pueden usar el tip que les dije hace un momento de agua infinita. Luego de colocar el agua vamos a venir con escotillas y vamos a colocar escotillas de esta manera. La vamos a cerrar. Y vamos a colocar escotillas también de este lado. La cerramos. Y así vamos a hacer con las demás esquinas. Esta parte es opcional pero para mí estaría bueno colocárselas. Hay algunos que no se las colocan pero yo en mi caso se las colocaría. Sería colocar 4 escotillas de esta forma y las abrimos. Lo siguiente sería colocarle un techo a nuestra granja así que vendríamos a una de las esquinas y colocaríamos un bloque temporal y un bloque de construcción. Y luego rellenaríamos todo el techo. Y con el techo ya terminado la granja estaría casi lista. Lo único que faltaría sería colocarles losas o antorchas a todo el techo de la granja. Esto es para que los mobs no spawneen encima de la granja. Y luego de haber colocado ya todas las losas al techo o antorchas la granja estaría totalmente terminada. Les recomiendo que una vez bajando a la zona de matanza coloquen una antorcha en cada esquina para que no les ponemos acá. Y una recomendación también muy importante para la gente que está más avanzada sería tener un yunque y poder encantar su espada con saqueo 3. Ya que esto les generará el triple de loot que con una espada normal. Como pueden ver los mobs ya empiezan a caer y empezaríamos la matanza con la espada de saqueo. Como pueden ver ya cayeron bastantes mobs y poco a poco vamos recogiendo todo el loot. La experiencia la alcanzaríamos tranquilamente y todas las cosas irían al cofre de loot. Una cosa que me faltó decirle gente sería que la granja sería muchísimo más eficiente si le agregaríamos más módulos. Yo les diría que una cantidad de dos módulos más estaría perfecto para que la granja sería totalmente eficiente. Así que nada gente espero que les haya gustado la granja del día de hoy. Así que gente ya saben que si les gustó el video pueden regalarme su hermoso y querido like. Y suscribirse y activar la campanita para que youtube les notifique cada vez que yo suba nuevo video. Ya saben que pueden dejarme en los comentarios que granjas quieren que haga para el próximo video. Así que nada gente me despido hasta la próxima. Chau.